Van a ser testigos de los violentos incidentes que involucran a agentes de la policía de Chicago y decenas de sospechosos. Las imágenes corresponden a más de 100 balaceras que están bajo investigación. Es la primera vez que el público tiene acceso a ellas. Gracias a la nueva política que busca evitar abusos policiales en Chicago, Carla Leal tiene más. Videos de incidentes en los que policías de Chicago descargan sus armas de fuego, como este en el que según el reporte oficial trataban de impedir el escape de tres sospechosos de un intento de robo en una tienda de electrónicos en La Villita que avanzaron en su vehículo en reversa en abril del 2012. Son ejemplos de la evidencia que ha sido publicada en el portal de internet de IPRA, la agencia que la ciudad de Chicago asigna para investigar y revisar este tipo de casos. Puede que estos materiales no muestren todos los hechos y consideraciones relevantes a la investigación de la conducta de los oficiales, dice Sharon Fairley, administradora de IPRA. Su revelación incluye materiales de 101 casos bajo investigación y rompe con el esquema que ha tenido el ayuntamiento de Chicago por décadas de ocultar o retrasar la publicación de videos de casos como el tiroteo mortal del joven Laquan McDonald a manos de un policía. Es parte de una nueva policía de transparencia que surgió tras la recomendación de una junta independiente especial. Al respecto, el nuevo superintendente de la policía de Chicago, Eddie Johnson, dijo esta semana. Es un nuevo comienzo en patrullaje. No vamos a tolerar abusos ni conductas que no son profesionales. Videos como este de junio del año pasado en el que, de acuerdo a IPRA, un policía fuera de su turno laboral entra en un altercado físico con un comensal de un restaurante del centro de Chicago, también son parte de la publicación de hoy. Para el abogado criminalista Salvador Cicero, que cualquier persona pueda ver estos materiales tiene un gran peso. Yo creo que es muy positivo tener acceso a la información, que haya transparencia, y es el primer paso para mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad aquí en Chicago, porque la relación está muy dañada. Por su parte, el alcalde de Chicago emitió un comunicado expresando en parte, Me da gusto que Chicago esté tomando este paso importante en nuestro intento de ser más transparentes en nuestros asuntos. Como sabemos, queda mucho por hacer. La evidencia de los 101 casos de la policía de Chicago revelada hoy permanecerá en el portal de la agencia IPRA por seis meses. Casos que investiguen en el futuro pasarán por el mismo proceso. En Chicago, Carla Leal, Noticiero Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.